Sobre la Corte, sobre la Suprema Corte de Justicia, quería yo saber su punto de vista, presidente, porque pues no ha habido una disculpa o un posicionamiento por parte ni de los que votaron en contra de la reforma electoral y ahora los ministros que pretenden negar y cancelar el Plan B en relación al voto migrante, presidente. Se hicieron foros en la Cámara de Senadores, se hicieron foros en la Cámara de Diputados, se entrevistó a casi 30 legisladores, todos coincidieron de todos los partidos políticos para permitirle a los hermanos migrantes el voto migrante. Usted lo puso en esta reforma, lo puso en el Plan B, se les autorizaba, se les permitía votar a través del pasaporte y a través de la credencial consular y no ha habido ningún posicionamiento ni por los partidos políticos de decir, oigan hermanos migrantes, eso lo vamos a autorizar o lo vamos a ver más adelante, no ha habido absolutamente nada y por parte de la Suprema Corte tampoco, ningún posicionamiento. Entonces, ¿qué le podemos decir, presidente, en relación a esto a nuestros hermanos migrantes que están muy atentos y también están preguntando que por qué no se les va a considerar en esto de las encuestas? ¿Y usted qué opina de esta cancelación del Plan B que se pretende ahora? Gracias. Bueno, en el caso del voto de migrantes, de nuestros paisanos, fue un tema que le traté al Consejo del INE. Hace poco nos reunimos y les planteé que se buscara la forma de facilitar la participación de los migrantes, que incluso se explorara la posibilidad de que lo hicieran por correo, de manera electrónica, que se les diera facilidad, porque es evidente de que no están participando todos o que es una minoría la que participa y quieren hacerlo. Entonces, ¿qué hay que quitar todos los obstáculos? Ellos estuvieron de acuerdo, los consejeros, en buscar la forma de garantizarles que puedan votar. Lo de la encuesta no me meto en eso, pero sí se los traté. Hace creo que 15 días que me reuní con ellos, les dije que ojalá y buscaran el mecanismo para que votaran, que no se sintieran intimidados, sino que son mexicanos, claro que son mexicanos, y que se les facilitara, ya sea con su credencial, con su pasaporte, con una hoja de reconocimiento del consulado, pero que se resolviera, incluso de manera electrónica, que votaran. Porque ahora que hubieron las elecciones en Coahuila y en el Estado de México, votaron, pero muy pocos, muy pocos. Entonces viene la elección presidencial y están deseosos de participar y tienen todo el derecho. Entonces hay que buscar la forma.